A las ocho, o a las ocho en punto, el tradicional comentario de Francisco Esparza Severo. La venganza de Rosario. El caso de Rosario Robles, llamado también la estafa maestra, es un caso que puede provocar que los mexicanos pudiéramos llegar a pensar que aquello de abatir la corrupción, eliminar la impunidad y erradicar la complicidad pudiera ser algo cierto, pudieran ser frentes a los que verdaderamente está dispuesto a combatir el presidente de las promesas, Andrés Manuel López Obrador. Pero ojo, mucho ojo, como dice el eslogan televisivo. La Rosario no está ni manca, ni muda, ni está dispuesta a dejarse. La Rosario tiene los elementos y los tamaños para enfrentar al presidente, al sistema de justicia de la nación y a los políticos y amigos que, como ratas en el barco que se hunde, la abandonaron y no sólo eso, le están ayudando a hundirse. Rosario puede dar la sorpresa y dejar el mal al propio presidente, quien con una amplia sonrisa no pudo ocultar su satisfacción de ver a Rosario Robles en la cárcel. Recordemos casos muy similares. El fin del poder e influencia del discutible líder sindical, la Quina, llegó el 10 de enero de 1989 por órdenes de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas había apenas asumido el primero de diciembre su puesto, apenas había llegado y llegó bajo la sospecha de la ilegalidad, llegó bajo la sospecha de la trampa electoral. Y para justificar que era un buen presidente, recordemos que lo primero que hizo fue meter a la quina, a la cárcel. A este golpe de timón, a este envío de señales, se le llamó el quinazo. Y bueno, le quitó además el control del sindicato petrolero. Y al paso del tiempo, la quina resultó ser la víctima y Carlos Salinas resultó ser el villano. Otro caso. En el 2000, ah, perdón, me faltó decir que en el 2000 la quina salió de prisión. Otro caso es el de el 26 de febrero del año 2013. Elba Esther Gordillo fue detenida en el aeropuerto internacional Adolfo López Mateos de la ciudad de Toluca. Fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la República por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita y otros delitos que en aquel entonces eran menores como asociación delictuosa. Ingresa el mismo día, el 26 de febrero del 2013, al penal femenil de Santa Marta, Catitla, donde hoy está Rosario Robles. El lunes 4 de marzo del 2013, el juez sexto en materia penal le dicta a ella auto de formal prisión. Pero ¿qué creen? El 8 de agosto del 2018 fue absuelta la maestra de los delitos de lavado de dinero, de delincuencia organizada y de todo lo que se le atribuía. La maestra salió por la puerta grande y está en la lucha política y está en el sindicato de los maestros y está riéndose de los partidos políticos que la hundieron y está riéndose sobre todo de Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional. Esperemos también la venganza del Baester. Hay más casos en los que los presidentes de México, para justificar su ilegalidad o para desviar la atención y fortalecer su imagen de justicia o de justicieros, meten a la cárcel a quien se le antoje, no a quien sea culpable. Lo mismo inventan asesinos, que ladrones, que robachicos, que mataviejitas o que chupacabras. Es exactamente lo mismo. Así es que en el caso de Rosario Robles, todo apenas comienza. La verdadera duda será si abre la boca o va a denunciar, si abre la boca para denunciar o va a negociar su libertad. Muchos políticos están involucrados, muchas universidades, muchos universitarios, muchos funcionarios que han dejado solo a quienes hace apenas unos meses les daba de comer. Rosario ha trascendido sexenios. Salió bien librada del PRD, bueno, con las nalgas ahumadas por aquello de Carlos Ahumada y el fraude en la Ciudad de México. Salió bien librada del PRD y del PRI. Protegió y traicionó a los PRDistas. Y ahora se entregó a los PRIistas, que por cierto, son quienes traicionan a Rosario Robles. Hoy, hasta su presidente, el del PRI, desconoce la relación con Rosario Robles. Hoy a la encarcelada Rosario no le tiemblan las corvas y maquila su venganza. Y quienes tiemblan son los funcionarios de Peña Nieto. Quienes tiemblan son los del Partido Revolucionario Institucional. Así es el poder. Hoy te alabo y mañana te traiciono. Recordemos las palabras de José López Portillo en 1982, a unos meses de cerrar su sexenio. Soy responsable del timón y no de la tormenta. Prepárense, porque ahí viene la tormenta.